¡Suscríbete al canal! 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 La muerte de los espacios, la llave de la luz. El frío de la luz, la luz de la luz. Y aquí está el ritmo de la luz. Aunque la luz de la luz, la luz de la luz. Si es el lugar de la luz. Pero el futuro, el camino de la luz. El camino de la luz. ¡Suscríbete al canal!